Música 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 ¿Estás bueno? ¿Vale? ¿Vale? Voy a decir primero el leque. Como digo siempre, para ayudar a todos. ¿Vale? ¿Vale? Antonio. ¿Vale? Jaime, la portería. Tranquilo. ¿Vale? Ya lo sabes. Centrales. Pablo. La parte derecha. Centra derecha. ¿Vale? Miguel. Centra izquierda. Ya sabéis, la distancia que quieras ver entre vosotros. ¿Vale? Mucha tranquilidad. Vamos a pegar el pelotazo. Vamos a jugar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Casi te quitas. O sea, vamos. Derecho. Extremo derecho. ¿Vale? Lo mismo que le digo a Daniela. Tranquilidad. Vamos a tocarlo con nuestra E. O con nuestro delantero. ¿Vale? Delantero. José. Y Raúl. ¿Vale? Los dos juntos. ¿De acuerdo? A mí me da igual que llegaron los titulares que llegaron los presuplentes. Vámonos a jugar todo el mundo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Coche el equipo. Vamos a ver. Chao. Chao. Bien. 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 Coño. Bien. Bien. Bueno. idos. Bien. Quiero. Bien. 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 Un interés. ¡Uh! ¡Has hecho dejas de llenar medias! ¡Ah, no hay! ¡Ah, no hay! ¡Ah, no hay! ¡Erre! ¡Arriba, abajo! ¡Va! ¡Baja puerta! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Vamos a dar un progresivo, progresivo, vamos a ir aprendiendo. Vamos a dar un progresivo, vamos a dar un progresivo, vamos a dar un progresivo. Vamos a dar un progresivo, vamos a dar un progresivo, vamos a dar un progresivo. Y el equipo de Castora Tres minutos de partido Castora uno y el diferencia cero Recordemos 5 minutos de partido Pero Benjamín y Castora uno El diferencia cero El equipo de Castora Saca de puerta Vamos este balón largo, largo, largo por la delantera de Zalamea Al corte El equipo de Castora Vamos este balón Hasta el número 6 de Zalamea Juan Antonio saliendo Juan Antonio que cortó Vamos este balón, Juan Antonio Vamos este balón Balón ahí al área Puede ser ningún ataque El equipo de Castora Mira el corte El equipo se lo han mandando a la balón al corte ¡Vamos! 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 Llegamos Lo que hay es el tercer gol Es un gol El segundo gol del equipo de Castora En ese córner El segundo gol del equipo de Castora Oja, pues ya mañana os va a sacar el chico, ¿eh? Ahí traigo el número 7, desde Zalamea de Raúl Va a sacar Miria Otro balón, otro balón que sube, el equipo de Zalamea, corta bien Castuera Pensé que hay buenas tardes, el sol hace muchísimo frío, balón ahí al área de Castuera El balón que se ha ido al saque de puerta Vamos a estar hablando de nuevo, los jugadores de Jaime Va a sacar de portería Jaime Va a sacar 8, y empieza Zalamea 0, Don Benito 7, y San Bartolomea 0, cada vez de Zalabuey 9 ¡Bien! 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 Fuerte que va a sacar el equipo de Castuera Por la parte derecha de la portería de Zalamea Mario, Jaime Y el equipo de Castuera que marca su tercer gol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, yo he cantado antes del gol, pero pues tú no. Va a salir cada deportería a Jaime. Pero bueno. Bueno, pues ahora sí marca su tercer gol el equipo de Castuel. Pero parece que como están las redes levantadas, pues... Chévalo Colón por ahí. Bueno, vamos. ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Despaldes, Diego! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Otro. Pascal corre el equipo de captura de nuevo y finaliza el primer tiempo con captura 3 equipo en 6-0 Bueno, va a dar comienzo el partido de Benjamines que están enfrentando a captura a Subatacar y el IPS Zalamea 1-0 que le dio el primer tiempo con los resultados de captura 3 Zalamea 4 Zalamea 0 Zalamea 1-0 Zalamea 1-0 Zalamea 4-0 ¡Golazo del equipo de Salamea! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues parece que el equipo de Zalanea marca su segundo gol. Castora 3 y Lipsy Zalanea 2. Bueno, pues se le puso el partido. De nuevo al ataque el equipo de Zalanea. Vamos a ver este balón, balón. Estaba en el área peligro con la partida de Castora. Ahora el contraataque del equipo de Castuera. Este balón se lo saca al lado el muchacho de Fernando. Ahí suben los balón los chicos jóvenes de Zalanea. Bueno, pues parece que el partido se está movido ahora. Ataque y contraataque por ambos equipos. Balón ahora del indivénse. Corta el número 9. Balón en banda. Bueno, pues 0-2. Lo es el segundo que acaba de marcar el Zalanea, el Lipsy Zalanea. Echa al igual partido. Corrente ahora en banda al equipo de Lipsy. Lipsy. Se va a cumplir los 10 minutos de partido de este segundo tiempo. Recordamos que el lado actual es de Castora 3. Lipsy 2. Suba el balón al equipo de Castora. Chicos jóvenes del Castora. Balón que se pica ahí al área peligro. Vamos a hacer este balón. Y acaba de marcar su cuarto gol el equipo de Castora. ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! Me enciendo 4-2 a Zalamea, captura 4, Zalamea 2. Tengo un balón ahí en el área. La verdad es que estamos grabando detrás de las porterías y tan lejos no veo yo. Pues se parece que se saque de puerta. Jaime que tuvo que detener ese balón. Vamos a ver si tiene otro agarrón el equipo de Zalamea. Vamos a dar el poste. Corre. Vamos a ver cuánto ha sido por parte de Lini Pesca. Bueno pues el equipo de captura que acaba de marcar su quinto gol. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Balaiga. Vamos a ver. Vamos a ver. Chulo el balón Castuera, 100 por 5 de goles a 2, peligro por la partida de Jaime, sale Jaime, detiene el balón, 6 minutos para que termine el partido, así el equipo de Zalamián la distancia un poquito más agasta, vamos para Miriam, y el equipo de Castuera que marca su sexto gol. ¡Vamos! 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 Bueno, creo que es el tipo de ganador que marca su séptimo gol. Gracias por ver el video. Bueno, el equipo de Zalamea acaba de comenzar al segundo tiempo, recortó y se quedó con el resultado de 3 a 2, pero de nuevo Castuera puso tierra por medio de nuestro balón, es para el portero de Castuera. Estado de momento que está a punto de finalizar el partido. Castuera a un minuto de final del partido. Balón de nuevo peligro por la partida de Jaime Corne. Corne que favorece al equipo de Castuera. Corne de nuevo. Sube de nuevo el balón al equipo de Castuera, venciendo por 7 a 2. Vamos a este balón que recupera. Otro balón que recupera Zalamea. Final del partido en Castuera. Bien, desde Castuera esta tarde, día 1 de diciembre de 2017, Benjamines de Castuera 7 y Limpiense de Zalamea 2. Baletiz de entero. Muy buenas tardes.